Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la ciudad de Copenhague en Dinamarca porque como sabemos, esta ciudad danesa se prepara para albergar un gran premio de Fórmula 1 para la temporada 2020 y los promotores del circuito urbano, de la pista urbana, se reunieron con el presidente de la Fórmula 1, Chase Carey y el director comercial de la categoría reina, Sid Vrach, en Singapur, en la reciente edición del Gran Premio Singapur para presentarles el proyecto y bueno, como sabemos, dicen que Dinamarca está lista para albergar un gran premio de Fórmula 1 por primera vez en su historia y esto es lo que asegura el consorcio formado por el ex ministro danés de ciencia, Helg Sander bueno, de ciencia, de tecnología y de desarrollo y también el ex propietario del banco Saxovan de Dinamarca obviamente, Lars Sayer Christensen y según como informa el medio motorsport.com ambos se reunieron en Singapur, como yo ya lo dije, con el presidente de la Fórmula 1, Chase Carey y el director comercial de la máxima categoría, Sin Vrach para tratar la posibilidad de que para la temporada 2020 se celebre una carrera en la ciudad danesa y bueno, así es como sería el trazado de la Fórmula 1 para 2020 y el arquitecto más común de la Fórmula 1, el austríaco Hermann Tilck fue el que diseñó la pista y bueno, y contó con la ayuda del ex piloto y padre del también piloto danés del equipo Haas Jan Magnussen y bueno, me refiero al piloto Kevin Magnussen y bueno, la prueba sería una gran noticia para los pilotos de ese país así como para el resto de los pilotos nórdicos de la parrilla y bueno, con eso me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao